La Liga Regional de Lanzarote está respondiendo al guión establecido previo al inicio de la competición. Por un lado está el San Bartolomé Club de Fútbol. Los de Luis Maich han demostrado desde la pretemporada que tienen todas las papeletas para ser campeones al finalizar el año y también las mismas para ascender de categoría. Este sábado los batateros impusieron 2-0 al filial de la Unión Deportiva de Lanzarote y se mantienen líderes con 6 puntos de 6 posibles. De hecho, recientemente acaban de proclamarse campeones de la Copa Ayuntamiento de Recife, así que no se le puede exigir más al conjunto rojiblanco. Por otro lado, y sacando de la ecuación al San Bartolomé, el único que es capaz de aguantar el pulso es el Club Deportivo Tinajo de José Labrador. Los azulones han vuelto a ganar y han cerrado sus dos primeros encuentros con dos victorias. El pasado viernes se impusieron al Club Deportivo de Recife en el Agapito Reyes-Villera por 1-3. Vitoria holgada para el Club Deportivo Tita en la Ciudad Deportiva ante Altavista por 4-0 y triunfo ajustado el Porto del Carmen en la Tiñosa por la mínima. Por último, tablas 0-0 entre el Club Deportivo Teguise y la Notación Marítima en un partido espeso y con muy pocas ocasiones de gol.